pero igual hay que recoger la hija aunque no la haya tomado este pregúntale cómo está el árbitro de la cancha porque sinceramente no entiendo de voz siempre hay que jugar con el 4k andas arruinado pero cuando decís que allá en el naranjo te llaman te prestan todo te dan tacos te dan camisa te solicita te pagan yo creo que sí es que no importa no importa papá no importa pero aménate que el que estaba de portero él había estaba él porque habían lesionado al portero el titular y luego y luego y luego siempre va a ser el primero como estamos tranquilos ha habido a diablo que queríamos hacerle un reto de trabajo de constancia ajá ahhh de quién se echan más cuántas se echan? 12 o 12? hay un lula de la constancia pincen él de cuántas casas estamos hablando? cuántas podemos apostar si, ahi si ah? por todo? cuál es la red cuál es el reto el reto de decirle ahí bueno yo le dije al diablo que con quien tendríamos que hablar para hacer un reto con ustedes y de chevas de qué reto porque muchos emocionan la rubia así ahí con fe está lleno de estrellas o equipo como está ahí No, tenemos una selección de ídolos. Uno va a estar como los gordos de palca. Nosotros vamos en la cancha de Plaza Mundo. Pero hemos jugado aquí también. Ya fuimos campeones dos veces. Tenemos aproximadamente 100 pesos ahí. Yo sé que todavía no. No tenemos tiempo ya. La pregunta de la gente dice, ¿cómo pasó? Ni igual que los de palca trabajan aquí. Porque hace más fácil. ¿Y qué días pueden ustedes hacer el domingo también? Sería que nos pusieran de acuerdo. Porque nosotros a veces tenemos turnos de día y turnos de noche. Ah, ok. Va a ser un día que sacan de noche. Puede ser día de semana también. Si jugamos allá. Vaya. A las 3 de la tarde ya estamos. Ah, pues no, no tenemos chance. Nosotros usamos polvito y ellos usan chelas. Así que no sé si están de acuerdo. Si ahí en Pay con Pay. Le doy yo al Pay. Y como dice se va a aportar una caja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo dio. Ya no lo han notado. Ahorita lo están notando ahí con... No, 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 no. Por la de Pay no puede. Es que se luchó en la cama. Camila. Camila. Especifica eso, por favor. Se luchó en la cama. Quién se luchó en la cama? Quién, quién? Es tu primo, hija, es tu primo. Mucho gusto, nos vemos. Adiós, adiós. Nos vemos pronto en la cara. Nos vemos en la cancha, viste. Lleva, lleva. Entra en la cama. La cama, la cama, la cama. La cancha. Así como anda ahorita la Nayeli, la espero de ella, pero no de vos. No me digas que tengo miedo al tagadá. Se me da río, va. Qué, también. Sí, también. Tagadá, 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 tagadá. Tagadá, tagadá. No me digas que tener miedo al tagadá. Ay, Angie. Tagadá, ah, no, pero que tú no has hecho, hombre. Tienes. 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 que son maricas pero no actúa como marica te ve como como hombre y eso no 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 es así pero pero tienen que dar una vestimenta así y y No, es que ustedes topan aire así y van a caer en medio del pagadá con Marlon. A Marlon lo vamos a vestir diferente. Ya vio que ahí anda el periódico. Mira, si van a comprarle otra periódica. Ah, sí, toma, a buscarle. Ah, ya le estás reclamando. ¿Por qué estoy reclamando yo que por qué no me había dicho nada de que anda con alguien más ya? Es tuyo. Vean que yo siempre le dije, él no llega por mí a la sede, llega por alguien más. Yo siempre lo he sabido. Dos años tiene que estar con la novia. Sí, va a querer que hay como dos años. Vení Nayeli, aquí tenemos tu consuelo. Vení Nayeli, quitar tu consuelo, venite. Allá está tu consuelo, vení. Allá está tu consuelo. Para que vea, para que vea a Ángel de qué perdió. Él le mandó un cajito. Ya lo va a llevar a la feria. Lo va a llevar a la... Como dijo la Camila. Yo no soy aquí. ¿A dónde? En la cámara. Vaya Nayeli. Vaya Nayeli. Imagínate que ven. Vaya Nayeli. Vaya Nayeli. ¿Y qué favor ha estado conmigo? ¿Verdad que ya que salte? ¿Vaya? ¿A qué ven Nayeli? Hoy me dijo que a mí arriba y aquí está. Imagínate que... ¿Cómo está? ¿Hoy no huele a cerveza? Preguntale, hoy sí te lo he hecho a vos. Preguntale, pregúntale, pregúntale. Pongéate la pata, bailale, ve ahí. Pongéate la pata, bailale, ve ahí. Preguntale, pregúntale. Nayeli, hoy sí lo puedes besar porque no huele a cerveza. Aquel día eso va a proteger. ¿No puede? Espera al ángel, mira. Está ángel. Tiene novia. Está más. Tiene novia. Mira Nayeli, mira quién te está viendo. Allá ve. Tiene novia también. Ah, ¿está bien? También tiene novia. Espera, ya la Feria dijo que no. Ah, pues ya andaba bien. Ah, pues ya andaba bien tocado. Allá dijo que no. Vaya bicha, ahí entras vos también. Ah, es cierto. ¿Qué pasó? Como la Nayeli tiene cinco, tiene siete. Vaya, Marlo. Beso, 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 beso. Hola, Nayeli. Hola, Nayeli. ¿Por qué veniste hoy? Volve a la Nayeli. ¿Vas que sí? ¿Vas que vale? ¿Vas que manda tu mano? Con excusa, vete. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, él fue, él fue. El David. Está descuadrado. Pero él con la Wendy. Entonces, la Nayeli tiene que desquitarse con pichón. Porque no me habías contado. Porque era de la Nayeli. Ay, ya, como que. Mmm, aseguramente. Hoy dice que es Henry, trampa. ¿Para qué? Ah, ¿quién se ha dado cuenta que hoy se utilizan a Henry para cubrirse de otra cosa? Ajá, eso he visto. Solo, solo lo utilizan al pobre. Ah, pues no es que le guste, no se utilizan. Ajá. No, a mí sí me gusta. ¿Quién Henry? Claro, que paja, pues ya con David. Ya, ya te notamos que ahorita ya cambiaste a Henry también. ¿Ya, ya? ¿Ya dijo? ¿Qué pasó? Mira, la Feri se va a subir a la casa. Va. Ya, que se le sube encima brincando. Ajá, y te la cae a esta ley. Ay, está Camila, Dios. Ay, está Camila. Ay, está Camila. Ay, está Camila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, está Camila. Ay, ¡ay! No me lo quieren quitar pego a mi. Ay. ¡Esos Rey! ¿Eso Rey? ¿Eso Rey? Esta no la va a perdonar. Esta yo solo. Miren, andaba enojado. Ay, de verdad. Pues con la Kaisi. Como una relación seria. como la que hice la que hice porque que sí que te hizo que le hiciste por él la cama las camas ya tenía que ella tenía que como la vida del sapo la chiclín ahora no sé si es destino casualidad por qué porque las tuyas me gusta resia aquella resia de arriba ya está a la rio nosotros queriendo ayudar capri por favor tomarlo entonces vamos rumbo a la feria pues porque ya es tarde y es que están todavía las ruedas y ahí animo dios a la regasta dice que sí pero no le gusta con todo con la wendy y ahorita que yo estaba saludando nada más al muchacho si no estamos volviste a fortalecerlo pero lograste exacto vamos a la rueda